Hola, bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Cover Vamos a tirar por Meroleona Vamos a ver si nos sigue saliendo o nos sale su página Voy a decir que voy a gastar poquillos diamantes Porque también hay una tienda muy muy interesante Que ya os la puse en un vídeo, al final de este vídeo pues tendréis ese vídeo nuevamente De momento vamos a tirar, primera tirada, salí, guau, y la página La primera vez, estupendo Aquí tenemos, vamos a comprar nueve boletos Y volvemos a tirar, lo podemos hacer directamente desde aquí Vamos a volver a tirar Controlando siempre el gasto A ver, no Nada de dañable Vamos nuevamente, estamos controlando el gasto de diamantes Vamos a volver a tirar Y nada, sorprendente Vamos a volver a tirar nuevamente Vamos a controlar el gasto un poquito Porque hay una tienda muy buena Fana Bueno, también nos vale Volvemos a comprar Diez tickets Tiramos nuevamente Otro más Ahí está Meroleona Vamos a llegar a los 30.000 A ver si nos sale algo más Vamos a tirar Nada en esta Ya íbamos tirando mucho Vamos a tirar a comprar nuevamente Quedan 50 intentos Para que nos salga garantizado otra vez No está nada mal Otro capitán Nuevamente nos quedan 40 intentos Nos quedan 40 intentos hasta que nos salga garantizado Nada Vamos a gastar otra vez Otro 10 Quedan 30 intentos Ahora quedarían 20 Después de esta tirada Nada Vamos a gastar Invocamos Vamos a ver Nada Y nos quedan 10 Vamos a hacerlo Hasta llegar a los 200 garantizados Yo creo que ahora nos debería salir Si o si Ahí está Perfecto Pues 3 copias de Meroleona Más su página No está nada mal Y hemos gastado Menos de Menos de Unos 12.000 13.000 diamantes creo Está bien Y os voy a explicar Por qué no quiero gastar nada más Ya os lo dije en un vídeo anterior Esta es esta tienda Esta tienda Es muy tocha Nos vamos a la tienda misteriosa Nos vamos aquí Tienda misteriosa Es muy tocha Y os voy a decir por qué Es muy tocha esta tienda Hay que aprovechar Antes de que la tienda se vaya Todavía queda tiempo La tienda Dura hasta el día 25 de este mes Pero es muy tocha ¿Por qué? Pues por los boletos Aquí lo tenemos Vamos a comprar Confirmamos Y os voy a explicar por qué Lo voy a comprar del tirón Lo he comprado Y aquí lo tenemos Boleto de selección del Mago SR Por 2 Está muy bien a este precio ¿Vale? Hay que aprovechar estas cositas ¿Por qué? Porque Podemos seleccionar dos magos Aquí tenemos uno Pero son 4.000 y algo Está mejor esta Actualizamos A ver si nos sale otra Está muy buena esa De selección de dos magos Vamos a actualizar nuevamente Podemos actualizar Como os dije en el vídeo anterior 6 veces gratuitamente De aquí no queremos nada Es una tienda muy tocha Aquí nos ha salido la de uno Y la de uno otra vez Pero nos ha salido La de las páginas De aquí no queremos nada Aprovecharlo bien Buscar Lo más tocho Es esto ¿Vale? Esto es lo más tocho Otros dos magos Porque son de selección Podemos elegir el que queramos Aprovechar esta tienda Aquí merece muchísimo la pena Gastar los diamantes Vamos a actualizar nuevamente Tenemos 3 gratuitas Todavía Y veis que sale nuevamente Otra vez La de los magos Incluso ha salido La de las páginas Lo que pasa Es que me quedaría Tiritando En En diamantes Como veis Está bastante 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 bien Aquí tenemos Nuevamente Ya Yo puedo ya seleccionar Dos magos Con esta sería 3 Si no tocamos Esto no se va a reiniciar Hasta La cuenta regresiva Vámonos hacia atrás Para que lo veáis Nos vamos a inventario Esa tienda es muy buena Porque nos vamos a consumible Y Por aquí Donde Donde está Yo he comprado dos ¿Verdad? Estarán en el correo Sí Aquí está Aquí lo tenemos En el correo Vamos a recibirla Están todas En el correo Recibimos Y ya que estamos Vamos a recibir esto La energía Lo vamos a dejar aquí Estaban en el correo Ahora sí Nos vamos a consumible Y ahora sí Están aquí ¿Vale? Si nosotros Le damos usar Mirar Que podemos elegir El mago Que queramos Aquí lo tenemos Excepto Mero Leona Podemos elegir El mago Que queramos Tenemos aquí Unos cuantos Está bastante bien Tenemos Ahí a Fana Tenemos A Raya Tenemos a Lich Está Muy Muy bien Tenemos También Tenemos A Kiato Y tenemos A K1 No está nada más Incluso tenemos A Juno Rojo Son unos Boletos Muy buenos Si nos vamos A este Este lo tenía yo Por aquí Como veis Hay menos Personajes En uno Que tengo yo aquí Guardado Para seleccionar Hay muchos más Aquí Es mejor Estos tickets De esta tienda Aprovechar Esta tienda Porque está Porque está bastante Bastante Bien La tienda Ahí sí que Merece la pena Que gastéis Los diamantes Podéis gastar En invocación Yo Ya De aquí A que acabe la tienda Seguramente Acabe comprando algo más De momento Voy a pausar Con 13.000 diamantes Tengo para elegir 4 magos Para mejorar Mis magos Y ya os digo Que en la tienda Misteriosa Es muy 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 buena Aprovecharla E intentar sacar Como he hecho yo Homero Leona Copias Y su página Bien Pues esto es todo Por el vídeo de hoy Espero que os guste Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!